Los 10 mandamientos para saber envejecer. 1. Cuidarás de tu presentación día con día, arreglándote como si fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida? El baño diario, el peinado, la ropa, todo atractivo. El buen gusto es gratuito, no cuesta nada, que al verte, se alegre el espejo y los ojos de los demás. 2. No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. Saldrás a la calle y al campo de paseo, porque el agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se oxida. 3. Amarás el ejercicio como a ti mismo. Un rato de gimnasio. Una caminata razonable. Dentro o fuera de casa. Por lo menos trabajar en el jardín, regar las rosas. Bailar aunque estés solo. Haz cualquier movimiento que te despegue de la cama y el sillón. 4. Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado, como la cabeza gacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose. 5. No. Que la gente diga un piropo cuando pasas. ¡Qué recto, señor! ¡Qué guapa se ve usted, señora! Recuerda, las canas se pintan y las arrugas se disimulan con una amplia sonrisa, pero arrastrar los pies, eso sí es signo de vejez. 6. Camina fuerte, camina con gusto. 5. No hablarás de tu edad, ni te quejarás de tus achaques, porque terminarás más viejo y más enfermo de lo que realmente estás. A la gente no le gusta escuchar historias de hospital. Cuando te pregunten cómo estás, responderás, muy bien, excelentemente bien. 6. Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo en los juicios, de buen humor en las palabras, alegre de rostro, amable en los ademanes. No seas un viejo o una vieja amargada, porque se tiene la edad que se representa. La vejez no es cuestión de años, sino de estado de ánimo. Porque el corazón no envejece, el cuero es el que se arruga. 7. Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás, porque no eres un parásito ni una rama desgajada del árbol de la vida. Bástate a ti mismo hasta donde sea posible. Y cuando se trate de ayudar, ayuda con una sonrisa, un consejo, un servicio, un mandado. Si alguien te manda a la tienda, ve con gusto. Si te manda a regar el jardín, hazlo con gusto. Al abrirte a los demás, dejarás de estar pensando en un yo angustiado y solitario. Solo cuando se abre la nuez, aparece la almendra. 8. Trabajarás con tus manos y con tu mente. El trabajo es la terapia infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística. Haz algo, lo que sea y lo que puedas. Una ocupación artesanal, un rato de lectura. La bendición del trabajo es la medicina para todos los males, y si ya estás jubilado, ocúpate en actividades de servicio, los hospitales, los asilos, las iglesias, los centros comunitarios, etc. Siempre necesitan de manos que ayuden, y tú vas a estar ahí. 9. Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas, desde luego las que se anudan al hogar, integrando a todos los miembros de la familia. Ahí tienes la oportunidad de convivir con los niños, con los jóvenes, con los adultos, el perfecto muestrario de la vida. Convive, pero sin inmiscuirte en los problemas de los demás, a menos que expresamente te pidan un consejo. Pero si no te lo piden, no lo des. Recuerda, ver, oír y callar. 10. No pensarás que todo el tiempo pasado fue mejor, eso es mentira. Lo mejor está por venir. Deja de estar condenado a tu mundo y maldiciendo tu momento. No digas a cada palabra, las cosas andan mal, allá en mis tiempos yo me acuerdo. No, no vivas de recuerdos, mira hacia el futuro. Con alegría haz planes como si tuvieras 18 años, porque todos los seres humanos somos como la luna, destinados a dar luz, y como el sol, destinados a dar calor. Estos son los 10 mandamientos para llegar a la vejez de una forma digna. Siempre recuerda, aquí o en otra parte. En esta vida o en otra, si es que existe, lo mejor está por venir. ¡Gracias! ¡Gracias!